Escorpión emperador, Pandinus imperator, también conocido como el escorpión gigante africano, es una de las especies más grandes de escorpiones. Puede alcanzar tamaños de hasta 20 centímetros de longitud y se caracteriza por su imponente apariencia y su veneno potente. Escorpión de la muerte, Androctonus australis, es uno de los escorpiones más peligrosos del mundo. Se encuentra en el norte de África y Oriente Medio. Su veneno es extremadamente tóxico y puede ser mortal para los seres humanos. Además, posee una apariencia intimidante y una cola larga y curvada. Escorpión azul, Mesobutus martensii, este escorpión es conocido por su impresionante color azul brillante. Se encuentra principalmente en China y otros países de Asia. Aunque su veneno no es mortal para los humanos, puede causar mucho dolor y malestar. Escorpión de corteza, Uroplecte fisheri, es un escorpión venenoso que se encuentra en África Austral. Su característica distintiva es su adaptación a la vida en los árboles. Tiene patas largas y delgadas, y su coloración se camufla con la corteza de los árboles, lo que le permite acechar a su presa de manera efectiva. Escorpión de cola de látigo, Mastigoproctus giganteus, este escorpión se encuentra en el suroeste de Estados Unidos y México. A pesar de su apariencia intimidante, su veneno no es muy peligroso para los humanos. Sin embargo, su característica más destacada es su cola alargada y en forma de látigo, que puede utilizar para defenderse de los depredadores o para capturar a sus presas.